En el encuentro de las 4 cadenas en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estamos con Francisco Gravide, presidente de CREA. En un momento para el movimiento de mucho reconocimiento por todos los designados funcionarios que van a tener un rol muy importante en el nuevo gobierno a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, para nosotros, bueno, fue un año bastante particular, siempre los años de elección, estamos llegando a fin de año, y que nos sorprenda esta noticia de que personas que se han formado y han dejado mucho de su trayectoria profesional dentro del movimiento CREA se dediquen a la vida pública y a la construcción de este país nos llena de orgullo, o sea, que hayan estado en el movimiento y hoy pasen a formar parte del gobierno y de la función pública no nos deja de satisfacer, y un poco también como institución lo venimos alentando desde hace varios años, y por suerte muchas personas, tanto técnicos como empresarios, desde lo particular y no como institución CREA, pero desde lo particular, se han movilizado a, bueno, a justamente dedicar parte de su tiempo, o todo su tiempo en algunos casos, a progresar como país. Estamos hablando básicamente de Ricardo Negri, hijo, que es el designado secretario de Agricultura, también de Guillermo Bernardo, un reconocido productor de Entre Ríos, que ha sido también jefe de investigación y desarrollo de CREA, que sin duda son reconocimientos personales a ellos, pero que también hay un implícito reconocimiento a los valores del movimiento CREA, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede plasmar desde las políticas de Estado un poco este recorrido de más de 50 años desde que Pablo O'Hari fundió el movimiento? Sí, hay muchas personas más, por ahí ahora son los más nombrados por la vigencia, por la sorpresa, por la actualidad, pero bueno, estuvo por ejemplo Juan Cazañas, que fue miembro de la comisión directiva en su momento, que después como diputado entregó muchísimo, Pablo Torello, que es concejal de Bragado, que ahora va a ser diputado, o sea, hay innumerables, no quiero quedar mal con muchos, porque hay más de 100 personas en CREA que han sido o son funcionarios públicos. Y como institución creemos que tenemos algunos métodos, algunas maneras de trabajar que ayudan en estas funciones públicas y también estamos convencidos que somos capaces y podemos implementarlo y compartirlo con otras instituciones también. Bueno, le deseamos un feliz año para todos los miembros de CREA y que el 2016 aparezcan con, digamos, todos los deseos que están esperando que se cumplan. Bueno, mucho feliz año para ustedes también, muchas gracias y bueno, ojalá que el año que viene nos va a encontrar trabajando, superando dificultades que van a venir, pero superándolas y siempre con el mismo espíritu. Gracias.